Con la idea de pasar una divertida velada entre directivos y asociados, la cooperativa Nienbuy llevó a cabo la segunda edición de su noche retro. Una fiesta realmente para los socios de mi querida cooperativa Nienbuy, culminando el año realmente y festejando también todos los logros en cuanto a número y satisfacción a los socios. Hemos llegado a lo que es las proyecciones, antes de cerrar el año ya cumpliendo con todas las proyecciones en todos los campos, así es que estamos felices, realmente hay que festejar.